Y eso que muchos aquí son fanáticos de la América, no mentiras, no sé la verdad. Yo soy americanista. El dueño de la América es Televisa. ¿Cómo te tratan los panameños? ¿Lo está pensando? ¿Qué están haciendo con mi mexicana? El tema del calor aquí es la humedad, es algo difícil. No soy bien. Esa bandera siempre está. Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce. Bienvenidos a un nuevo videoblog. Hoy vamos a hacer un video diferente como todos los videos. Como ustedes saben, he viajado muchísimo por el mundo. Pero en este momento me encuentro aquí en mi país, en mi lugar de nacimiento. Me encuentro en Panamá, produciendo contenido super cool para todos ustedes. Y tratándose precisamente de eso, hoy quiero presentarles a una buena amiga mexicana que vive, está establecida aquí en mi país, aquí en Panamá. Porque hay una curiosidad sumamente grande. Y esa curiosidad es, ¿cómo tratamos nosotros los panameños a los mexicanos? Así que por favor, mire este video hasta el final. Va a estar bastante interesante el tema del choque cultural, las diferencias, las costumbres. Entonces nada, chequenlo hasta el final. Suscríbanse al canal. Los que aún no lo han hecho, denle click a la campanita. Porque es la única manera en que YouTube les va a avisar si subí un nuevo video. Y bueno, nada. Ahora sí, empezamos. Bueno gente, ya hemos llegado a la casa de Tita. Ya la va a conocer. Es una buena amiga mexicana acá viviendo en Panamá. Ya hace un tiempecito. Entonces es la persona indicada la que nos podrá decir qué tal le va, cómo la tratan a ella los panameños. Y cómo se ha sentido estando acá en Panamá. Que es una cultura diferente. Hay gente diferente. La costumbre es distinta y pues definitivamente también la alimentación. Ese tipo de cosas porque la comida pues es un poco distinta. Uno es un poco bastante distinta. Y entonces nada, vamos a ver qué tal. Este video le va a estar bueno, bastante cargado e interesante. Y bueno gente, acá tengo que mencionarles. Gise y Carolina están metidas en la cocina donde a ella le gusta. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué andas haciendo por allá Gise? Bueno, hoy estoy cocinando. Bueno, me están enseñando una receta muy mexicana. Es bistec a la cerveza. Y creo que un polvo en sí como a la poblana. Una cosa así loca que vamos a hacer. Esta vez va a quedar mucho mejor de la última receta. Oigan, Gise está por acá cocinando con nuestra amiga Tita. Que tiene un gusto, tiene un gusto bastante parecido por la cocina. Es bien cool, ¿saben por qué? Porque Gise me acaba de pisar las zapatillas blancas nuevas. Mentira amiga, no pasa nada. Yo no estoy en la cocina porque eso no es lo mío gente. Sin embargo, hoy vamos a conocer a esta mexicana hermosa. Que tiene un tiempecito viviendo en Panamá. Y que a mí me surgió una interrogante muy grande. Y esa pregunta es, cuéntame, ¿qué te trajo a Panamá? A un país tan caliente, primero que todo. A mí no me va muy bien con el frío mexicano. Tú cuéntame, ¿cómo te va con el calor panameño? A mí me va súper bien con el frío mexicano. El sistema del calor aquí es la humedad, es algo difícil. Pero bien, la verdad es que es un país que se vive tranquilo. Todavía puede descansar en las calles. Tita, tú acabas de mencionar que vivías cerca del Nevado Toluca. ¿Llegaste a subir el Nevado alguna vez? Yo lo intenté y me desmayé. O sea, la altura me afectó demasiado. Sabes que Panamá está bajito. México es alto y encima subir el Nevado Toluca es otra cosa. Sí, nosotros llegamos incluso a las lagunas. Hay dos lagunas, la del Sol y la Luna. Y hemos hecho ese recorrido. Yo antes, antes. Hacía maratones. Y entrenamos en el Locotlán, que es un parque en Lerma, en la cola Marquesa. Y en el Nevado de Toluca. ¡Wow! Acá se mencionó el otro lugar que me gusta muchísimo y es la Marquesa. Allí pude probar conejo por primera vez en mi vida. Porque en Panamá es bien raro, eso no se come la verdad. Pero allá me ofrecieron conejo. Yo dije, bueno, voy a probarlo. Me supo apoyo. No sé si tú lo has probado. El conejo es muy rico. Mi abuela, que era una gran cocinera de Michoacán. Ay, Dios mío, disculpen gente. Ustedes saben que tengo un gran cariño por México. Fui a Michoacán y me encantó. Yise, ¿dónde andas? Ah, está acá en la playa. Yise, ¿qué te parece estar en este rincón mexicano? Me encanta. ¿Qué te ha encantado para ver? Me ha encantado la bandera, tío. Sí, he visto que no te has separado de eso. No, y estoy haciendo una historia para mi Instagram. Y estoy con mi bandera atrás. La bandera siempre está. Desde que llegué, es más, tengo una mucho más grande. Pero estas se las presto a mis amigos cuando vamos a algo que tenga que ver con México. Pero esas banderas siempre están. Miren eso, gente. Esto representa un hogar mexicano. Tita, ¿cómo te tratan los panameños? Bien. ¿Seguro? ¿Lo está pensando? Dice, la estamos tratando mal. ¿Cómo es? ¿Qué pasa con las enganchas? ¿Qué están haciendo con mi mexicana? A nosotras en México nos trataron demasiado bien cada vez que vamos. Es impresionante la hospitalidad que nosotros encontramos en ese país tan hermoso. Pero ya yo quiero ver la parte contraria. Bueno, la verdad es que a mí me está yendo bien. Sí. O sea, me los he ganado. ¿De los ha... ¿Cómo te ganas? Quiero ir a los supermercados, abro las bolsas de dulces, comparto mientras me están ayudando a guardar mis cosas. No, los tratan con mucho respeto. Con mucho respeto, súper. Creo que es otra cultura y tenemos que adaptarnos un poquito a su forma, a su concepción de cómo tratar a los extranjeros, que a veces es difícil, pero a mí me ha resultado... ¿Te ha resultado bien? Diríamos en México, bien. Esto que está aquí, este prototipo, digamos, o tipo de diseño, yo lo veía mucho en México, sobre todo en Puebla, creo que lo vi que en unas blusas los tenían plasmados. ¿Esto es mexicano o es casualidad? No. ¿Se parece nada más? No es mexicano, recuerden que tenemos mucha mezcla en nuestras culturas, bueno, que realmente es artesanía peruana. Bueno. Y tenemos mucha mezcla. Al final del día, como que todos nuestros países latinos tienen algo que compartir en cuanto a cultura, entonces uno siempre queda como confundido y que ¿de dónde es? Y es hermoso y en México efectivamente la gente, sobre todo los artesanos, los indígenas, hacen mucho tipo de bordados manuales o de tejido manual con este tipo de estampados, ¿no? Somos muy coloridos, pero somos latinos. Y dice, pa, ponle el jitomate por acá. Ahí está Gise, concentrada con su bandera mexicana. La verdad es que es súper hermoso poder convivir y compartir culturas, compartir costumbres con diferentes tipos de personas, nacionalidades y todo esto. Y yo la verdad que en este momento estoy muy feliz, muy contenta, pues de poder convivir también con la cultura mexicana aquí en mi país, aquí donde nací. Eso la verdad que es hermoso. ¿Cómo van con su receta ustedes? Hello. No me está ayudando. No. Gise no ha comido, yo tampoco. Yo estoy sufriendo aquí, viéndolas a ellas. Oh, estas tostaditas. Que les tienen que comer las señoritas, si no se lo pueden medir. ¿Qué? 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 Ya estoy disquieta. Mis amores, como les dije, Gise y Tita están preparando una receta muy mexicana. Yo la verdad estoy contenta. Va a ser una tostadita. Lleva frijoles y lleva esa carnita que acaban de hacer que, oh wow, debe saber deliciosa. Acá ya estamos probando lo que estas bellezas realizaron, lo que cocinaron. Si ustedes quieren ver al final del día cómo quedó esta receta, pasen al canal de Gise porque allá va a estar el video completo. Yo voy a seguir comiendo porque son las 4 de la tarde, no he almorzado, entonces necesito ya darle algo a este cuerpo caribeño. Oye, normalmente cuando uno como que sale de su país, va a otro lugar a convivir, a pasar un tiempo y así, uno extraña algunas cositas. Tita, cuéntame qué extrañas tú de México. ¿Hay algo que digas, necesito esto de mi México aquí en Panamá? El lepasote. El lepasote. Eso me suena a comida. No, es una hierba. ¿Por qué? Es una hierba con la que aromatizamos o le damos sabor a mucha comida mexicana. Desde los frijoles, puede ser también la salsa verde, puede ser la pancita. Y aquí le dicen un manudo. ¿Cómo le dicen en Panamá? Menudo. ¿A qué le decimos menudo? Ajá, a la pancita. El mondongo. El mondongo. El mondongo. Oh, ya, 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 ya voy aprendiendo. Eso es lo que extraña. Y el frío. Y el frío. Bueno, en eso sí no podemos ayudarle. Estoy segura que podemos ir a buscar unos cuantos epazotes allá en México, traerlos a Panamá. Pero cambiar el calorcito de Panamá para el frío mexicano está un poquito complicado. Ahí vamos. La idea es adaptarse, ir conociendo y bueno, disfrutar de las diferencias. Porque al final del día ese es el objetivo de esta vida. Ustedes saben que en México hay como que están muy aferradas el tema de la cultura deportiva. Sobre todo en el fútbol. Me acaba de mencionar algo que quiero que ella lo mencione aquí en la cámara. Acerca de la América. Yo sé que muchos aquí son fanáticos de la América. No, mentira, no sé la verdad. Yo soy americanista. Tú eres americanista, Tita. El dueño de la América, pues es televisión. Es televisa. ¿Cómo así que un canal de televisión es dueño de la América? Toda la vida. O sea, de hecho, el estadio Azteca prácticamente solamente puede... Es el estadio o la sede, la matriz de la América. Ok. De las águilas de la boca. Es el equipo con el que todos juegan, no importa si es temporada, si es final, si es México. Todos le juegan a ganar. El día que alguien juega con la América y le gana la América, todo México ganó. No so bien. Pero ya va. Entonces México quiere que la América pierda o gane cuando compite con otro equipo. Que pierda. ¿Y es difícil vencerlo o cómo? No. No, no es difícil. Hay un vuelvo a no ser difícil. Ok. Bueno, eso ya sabe, gente de la América. Si están aquí viendo este video, dejen un comentario aquí abajo en la cajilla de los comentarios. Dice que más o menos que si hay una final en donde digamos que juega la América versus Monterrey o algo así. Y gana el de Monterrey y no la América. Dice que todo México sale a celebrar. Yo no sé mucho de fútbol, gente. Pero sí sería bien cool que ustedes me comenten y me expliquen ese tema del fútbol mexicano aquí abajo en la cajilla de los comentarios. Cuando cumplió la América 100 años, Emilia Azcárraga le dio de su mano a la mano de mi esposo un balón con los autógrafos de todo el equipo. Y yo lo regalé. ¿Lo regalaste? Se lo regalé a un buen amigo que es súper americano. Bueno, esperamos que lo tenga ahí bien bonito. Lo debe de tener. La colección. El balón de los 100 años de la América. Está y tiene el autógrafo, está autografiado por todos los jugadores de la América. Bueno, mis amores, la verdad, ustedes se preguntarán, Katherine, por qué estás haciendo este video. Y es precisamente porque yo creo que en el canal hay muchísimas personas que nos ven de muchísimos países. Hay gente de Panamá, hay gente de Estados Unidos, hay gente de México, Venezuela, Colombia, España. De muchísimos lugares y me parece muy interesante este tema del intercambio cultural. Que para mí es algo muy importante. ¿Y por qué se los digo? Por ejemplo, yo soy de Panamá, un país en donde las culturas, las etnias se mezclan de una manera impresionante. Porque Panamá es un país y siempre ha sido un país de cruce. Por aquí han pasado tantas nacionalidades que sería imposible contárselas. De hecho, mi propia familia, mi abuelo, o sea, tengo raíces francesas, tengo raíces estadounidenses, del Caribe, de las islas. Es impresionante ver como que esa mezcolanza. O sea, para mí siempre ha sido algo muy bonito poder compartir esa diferencia cultural. Es algo que me llena tanto el alma y el corazón. Sobre todo porque yo he vivido en México y he viajado por muchísimos estados de México. Y todo México es tan diferente, tan distinto. Pero esa experiencia para mí fue demasiado enriquecedor. Y también me imaginé, wow, qué tan enriquecedor puede ser para una persona mexicana vivir en Panamá. ¿Y qué tal te ha ido también, dije, con la comunidad de mexicanos acá en Panamá? ¿Has encontrado muchos mexicanos? ¿Te sientes sola en ese sentido o cómo? Acabamos de hacer una reunión, más de 30 mexicanos de Nestlé, el día 15 de febrero, posterior al día del amor y la amistad. Y la verdad es que fue una experiencia increíble. Llevé a los chilaquiles y se enamoraron de los chilaquiles. Pero fue una experiencia muy bonita y fue muy bonita porque no había convivido con tantos mexicanos. ¿Sientes que hay bastante, poquitos, medios, medios, así como muchos o pocos mexicanos en Panamá? Somos alrededor de 6 mil. Bueno, dicen que son 4 mil mexicanos. ¿Dónde están mexicanos que no los he visto? Por favor, repórtense en la cajilla de los comentarios. Sí, se está quemando. Se está quemando la comida. Bueno, mis amores, eso fue un poco de cómo es la vida de un mexicano acá en Panamá. ¿Cómo los tratamos nosotros los panameños a los mexicanos? ¿Ustedes lo escucharon de la boca de Tita? Coméntenme aquí abajo en la cajilla de los comentarios si les gustaría que entrevistara o que les presente a otros amigos mexicanos que también viven aquí en Panamá y que aman tanto este país como yo amo México. Yo soy Katherine Boyce, espero que hayan disfrutado muchísimo este video. Por favor, recuerden pasar al canal de Gise a ver la receta que preparó junto a Tita. Y nada, si no te has suscrito a este canal, suscríbete en este momento. Dale click a la campanita porque es la única manera en que YouTube te va a avisar si subí un nuevo video. Dale like a este video si te encantó, compártelo con tus amigos y los amo demasiado. Bye, bye.